El saludo muy especial a todas las personas que a esta hora se conectan a través de TeleTatamá. Queremos que en estos minutos nos acompañen y conozcamos de un personaje muy importante que hoy está con nosotros, que viene realizando una labor para parques nacionales, en este caso nuestro Parque Nacional Tatamá. Aquí está Gustavo González, él es biólogo y hoy nos trae un tema importante para conocer y que ustedes obviamente se enteren de lo que hay allí. Sabemos de esa biodiversidad inmensa, no solamente el parque por su extensión aquí en el municipio de Santuario, sino por su cobertura en otros municipios que tiene. Pero para ello, pues vamos a hablar con Gustavo y pues bienvenido a Santuario, háblenos de esa labor, cómo la está realizando, en qué consiste ese estudio que se está haciendo sobre anfibios. Bienvenido Gustavo. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues nosotros venimos trabajando desde hace algún tiempo, hace aproximadamente seis años, en el Parque Tatamá. Venimos apoyando diferentes estrategias de conservación en parques nacionales, específicamente con este tema de anfibios, porque están altamente amenazados. Y pues hay una importancia, digamos grandísima, poder conservar a largo plazo estas especies en las áreas protegidas. Entonces, por eso es que estamos realizando este trabajo. Hay que dimensionar, porque cuando hablamos de anfibios, pues a veces dentro de las especies que pueden habitar allí en este lugar, en el Parque Nacional Natural Tatamá, pues uno a veces piensa en aves, piensa en animales, pues obviamente cuadrípedos, y Perú no detalla en esas especies pequeñas, especies que son variadas y que son muchas. ¿Cómo estamos allí en el Parque Nacional frente al tema de anfibios? ¿Qué especialidad, qué podemos destacar de lo que allí hay realmente? Ok, sí, de acuerdo. Realmente, en muchas ocasiones, pues digamos es más fácil fijarse en un ave, por su coloración, en el oso, porque es bonito y peludo. Pero bueno, digamos que al menos con los anfibios hay una gran riqueza, hay una gran biodiversidad en general en Colombia. Somos el segundo país con más cantidad de especies de anfibios en todo el mundo. Y bueno, también somos el tercer país con mayor cantidad de especies amenazadas, que también es nuestro legado poder protegerlas. Y pues, como lo dices, muchas veces pasan desapercibidos. Digamos que la mayoría de la gente piensa que son feos, pues porque son caféses o no son babosos y digamos no llaman mucho la atención de la gente. Pero hay unos realmente muy bonitos y por lo menos para el Parque Tatama existen algunas especies que solo están en el área protegida, que son súper importantes para la conservación. Entonces, pues bueno, ese es como el legado de Tatama frente a los anfibios. Bueno, Gustavo, usted como biólogo, como profesional, un tema realmente nuevo. ¿Cómo en esos seis años, donde nos ha contado, viene realizando? ¿Cómo es descubrir? ¿Cómo es hacer ese recorrido? ¿Cómo ha estado usted, digamos, ligado a recorrer esas zonas y empezar a encontrar lo que a veces se ven en los libros, es buscar precisamente en la zona de esta especie de animales? ¿Cómo es el trabajo que realiza? ¿Cómo es su jornada? ¿En qué se desarrolla realmente esta labor? Ok, bueno, voy a contar cómo inició en general todo el proyecto. Digamos que desde hace muchos años se quería hacer un trabajo, digamos, por lo menos a nivel Colombia, en áreas protegidas, para conservar esas especies que están tan amenazadas. Desde WCS pensamos en ese momento, ¿qué podría ser importante para apoyar esa conservación de anfibios en Colombia? Y bueno, pues digamos, con el apoyo de Parques Nacionales, digamos, pensamos en una estrategia a largo plazo para poder conservar esas especies de anfibios en las áreas protegidas, que pues finalmente son los Parques Nacionales. ¿Y por qué lo hacemos? Finalmente es porque los anfibios en este momento son el grupo de vertebrados, que incluye mamíferos, aves, reptiles, incluso peces, son el grupo más amenazado de todos los grupos de animales. Entonces, por eso es la importancia de poder conservarlos. Lamentablemente el 40% de todas las especies de anfibios del mundo están en categorías de amenaza. Y esto se veía que más o menos en los últimos 50 años, por diferentes factores, una pandemia parecida al COVID, pero específicamente en anfibios, que es un hongo muchísimo más devastadora de lo que ha sido el COVID, empezó a prácticamente a exterminar especies de anfibios completamente en todos los países del mundo sistemáticamente. Entonces, y sumado a esto el cambio climático, las contaminaciones que generamos los humanos, todas las perturbaciones, esto ha llevado a que gran cantidad de especies estén amenazadas o muchas tal vez extintas. Entonces, era una necesidad a largo plazo empezar a trabajar en conservación de anfibios porque estamos perdiendo la biodiversidad. Cuando decimos que Colombia es el segundo país con mayor cantidad de anfibios, realmente es un dato que ya no lo somos, ¿no? Porque muchas de esas especies se han extinto y bueno, ya lo que nos queda en este momento es una diversidad mucho más baja de la que teníamos. Entonces, pues realmente es lamentable. Y en Colombia, por lo menos sabemos que aproximadamente el 30% de las especies están amenazadas, están en categorías de amenaza. Y bueno, pues realmente es una situación muy triste. Cuando vemos las especies, digamos, la cantidad de especies por continentes, Suramérica, incluido Colombia, digamos que Colombia jalona gran cantidad de esos datos, digamos, hacemos que Suramérica crezca en esa gran cantidad de especies amenazadas. Entonces, nosotros no llevamos un, digamos, un buen papel en esa cantidad de especies amenazadas porque tenemos demasiadas. Y pues la mayoría de las personas no saben estos datos y no conocen la importancia de por qué, de por qué finalmente lo hacemos. Lamentablemente, en los últimos 50 años se venía reportando que venían desapareciendo especies en Colombia de anfibios, principalmente de ranas y sapos. Digamos que en los últimos 50 años eran mucho más comunes encontrarlos. Había muchísimas más especies de las que hay hoy. Sabemos que más o menos hace 20, 30 años entró esta enfermedad, que es otra pandemia de anfibios, que es un hongo, y pues prácticamente exterminó muchas de esas especies que habían en Colombia. Es una historia un poco triste, digamos, la mayoría de la gente no sabe. También viene pasando con otros grupos de especies. Y pues bueno, digamos que por lo menos tenemos datos de que algunas de esas especies han desaparecido completamente o al menos han disminuido. Y pues cuando vemos, no sé si pueden ver ese mapa de Colombia, cuando vemos la distribución de ese hongo en Colombia, por lo menos en la zona de los Andes, es donde hay una mayor cantidad de, digamos, de ese hongo que está distribuido. Digamos, ahí podemos ver el mapa. Encontramos que la mayor parte de esa distribución de ese hongo, que es una enfermedad, que no es nativa en Colombia, digamos que también funciona como una pandemia para los animales, pues vemos que está distribuida en casi todos los Andes. Y pues lamentablemente Tatamaa también lleva como parte de ese hongo, porque pues acá encontramos que está presente. Entonces, digamos que es algo catastrófico, digamos que también increíble. La gente se sorprende cuando conoce estos datos. Y bueno, pues realmente no hay mucho que hacer. También desde el Ministerio de Medio Ambiente, junto con otras autoridades como Parques Nacionales, pues se ha venido trabajando en crear un programa nacional de conservación de anfibios. La idea es volver ley, por lo menos algunas actividades que se deban hacer desde los entes ambientales para poder al menos lograr la protección de las especies y tal vez minimizar esos impactos sobre esas especies. Entonces, pues de esto no voy a hablar mucho, digamos que algo también clava dentro de todo esto es la investigación, porque lamentablemente de todas estas especies solo conocemos que existen. O sea, tenemos una riqueza enorme de especies, pero solamente sabemos que existen en un punto X, en un punto Y y no sabemos absolutamente nada más. Entonces, bueno, pues digamos que se pueden hacer muchas cosas para tratar de conservar esas especies desde educación ambiental, desde por lo menos la parte normativa, pues que es desde la ley. Y lo que nos corresponde a nosotros, por lo menos en este trabajo, es tratar de lograr esa conservación de esas especies en los lugares en donde existen. Entonces, bueno, pues quería mostrar un poco como cuál es la distribución de esas especies amenazadas. Vemos que, por lo menos en el norte de Suramérica, que es Colombia, Ecuador, hay un manchón rojo en donde están casi todas concentradas en los Andes y cuando vemos el caso de Colombia, casi que todas están distribuidas sobre las cordilleras. Y bueno, pues digamos que hay unos puntos que son súper importantes, son como claves, no sé si los alcanzan a ver, son rojos o están con esas flechas, digamos son los sitios más prioritarios para la conservación de esas especies amenazadas y uno de ellos es Tatamá. Entonces, cuando vemos en dónde están distribuidas las especies más amenazadas o hay una gran cantidad de concentración de esas especies amenazadas, el Parque Nacional Tatamá es uno de los cinco primeros parques nacionales con mayor cantidad de especies amenazadas. Entonces, la importancia de Tatamá en la conservación de estos animales es muy relevante y pues casi que no podemos hablar de conservación de este grupo si no incluimos al Parque Nacional Tatamá. Entonces, bueno, pues digamos que nosotros venimos trabajando hace seis años en toda esta estrategia, digamos que venimos trabajando ya en siete parques nacionales. Hemos hecho diferentes estudios, por lo menos tratando de ver si aún encontramos esas especies que creíamos desaparecidas o que están amenazadas. También realizando con los parques nacionales monitoreo año tras año, poder ver cómo están esas especies, si están disminuyendo, si aún existen o no. También hemos, por lo menos, trabajado con becas, con estudiantes de diferentes universidades y también tratando de evaluar si esta enfermedad, este patógeno que entró a las áreas protegidas, aún sigue ahí cómo está distribuido en esas áreas, que más adelante les voy a hablar un poco de esto, y bueno, pues también en algunos parques nacionales con educación ambiental. Para el Parque Nacional Tatamá, digamos que hay una historia más o menos larga, o sea, esto no es nuevo, se viene haciendo un trabajo desde hace muchos años, digamos que nosotros recopilamos esa información desde los años 60, 70, que se venían haciendo trabajos, desde las universidades venían y por lo menos evaluaban qué especies habían en esta zona. En ese momento, en los 70 y 80, se encontraron una cantidad enorme de especies nuevas en estas zonas, por lo menos en esta parte de Risaralda, el occidente de Risaralda, desde Pueblo Rico hasta Santuario de Apía. Y bueno, pues se hicieron todas estas exploraciones y además, en ese momento el páramo de Tatamá era un sitio inexplorado completamente. Hubo un señor que se llama Tomás Van der Hammen, que era un alemán, digamos que él hacía diferentes estudios de todo el tema ambiental, y ellos subieron en helicóptero al Cerro Tatamá. Y allá encontraron también una especie de rana, en esa época que pues resultó ser nueva especie, y fue la única que encontraron. Realmente, el camino que se abrió, pues es más reciente, digamos que después que se abrió el camino, nosotros pudimos acceder, realmente a conocer qué había en ese páramo. Digamos que muy pocos investigadores han podido tener esa oportunidad de estar allá en ese páramo, pues que es también tan importante. Y pues bueno, encontramos también allá unas especies nuevas en ese páramo. Y pues a pesar de todos esos trabajos que le comento que se hicieron, aún seguimos encontrando especies nuevas en esta zona de Tatamá. Entonces, eso también habla de la riqueza que aún hay, a pesar de que haya disminuido y haya una enfermedad que esté acabando con muchas de esas especies, aún hay una riqueza grandísima, y por lo menos todavía encontramos muchas especies nuevas en la zona. Nosotros estuvimos en diferentes puntos del Parque Nacional Tatamá, por lo menos estuvimos en la parte del páramo, acá cerca a Santuario, estuvimos en el Paso del Oso, en Planes de San Rafael, también estuvimos en otros sitios, en Pueblo Rico, en el Águila Valle, pues tratando como de mapear un poco qué especies había dentro del Parque Nacional. Y bueno, pues hicimos un recorrido, no sé si alcanzan a ver el mapa, se ven unos punticos negros en todo el mapa del Parque Nacional Tatamá. Digamos que aún sabemos que gran parte del territorio del Parque Nacional sigue inexplorado y esperamos que sigamos encontrando muchísimas especies nuevas, pero finalmente digamos que es un poco desalentador cuando vemos que de las 94 especies que hay reportadas para el Parque Nacional, solo encontramos más o menos como la mitad de esas especies. Y a pesar de que fueron abundantes en los 80s y 90s, en este momento no las encontramos. Entonces empezamos a preocuparnos un poco, porque no sabíamos qué pasaba, como qué está pasando, realmente no sabemos, no comprendemos muy bien. Pensamos inicialmente que era este hongo, que es mucho peor que el coronavirus para las ranas. Cuando les da en la piel, se les forma como una capa de queratina, que es algo parecido a lo que tenemos en las uñas, y ellas no pueden respirar y mueren asfixiadas. Entonces, lamentablemente, pues encontramos el hongo. Por lo menos vemos que para el parque, digamos con la información que recopilamos, encontramos que más o menos, en este momento aumentó la cantidad de especies amenazadas que hay para el parque, pero más o menos es casi como entre el 20 y el 30% de las especies del Parque Nacional están en categorías de amenaza. Y pues finalmente, pues también, digamos, a través de diferentes trabajos que vinieron después, pues por lo menos en la zona de, bueno, eso fue en Pueblo Rico, de Montebello y Montezuma, pues también pudimos constatar que algunas de esas especies que pensamos que pronto iban a estar, finalmente no fueron encontradas, y pues bueno, yo creo que por lo menos en esta parte, en esta parte en donde encontramos las especies amenazadas, casi que desde aquí, desde Santuario hasta Pueblo Rico, casi que todas las especies en el Parque Nacional están concentradas en esta parte nororiental del Parque Nacional, digamos que hace como que esta zona sea la más importante, digamos, del parque, porque casi que concentra todas esas especies, no sé si pueden ver el mapa, ahí se ven como unos puntos en los que aparece la distribución de las especies amenazadas, también aparece como un punto morado en la mitad del mapa, que es la zona del páramo, en donde está la única especie que encontraron en los ochentas, cuando subieron en el helicóptero, digamos hasta el momento se desconocían qué especies habían, y bueno, pues quería de pronto mostrarles algunas de estas especies, estas son las especies que encontramos, que son nuevas especies en el páramo, encontramos allá tres especies nuevas, una de ellas la vamos a nombrar en honor también a Tatama, y bueno. ¿Le pusimos el nombre en honor a Tatama? Sí, le pusimos el nombre en honor a Tatama, entonces, pues también son especies que solamente existen en este páramo, no existen en ningún otro lugar del mundo, digamos que eso también es sorprendente, digamos que de pronto para mí es apasionante, saber que uno puede conocer un animal que nadie más ha visto, que uno va y solamente está distribuido ahí, en esa zona del páramo, y que no está en ningún otro lugar del mundo, pero eso también hace que pensemos en que si ese páramo desaparece, o le pasa algo a esa zona del páramo, pues también la especie desaparece, entonces digamos que eso también es como la relevancia y la importancia de que existan esas franjas de páramo, es súper importante, pues además por todos los servicios que nos presta a los humanos. En la parte de la zona entre Planes de San Rafael y parte de Pueblo Rico, pues también encontramos otras especies, encontramos una especie que vamos a nombrar en honor al municipio, a Santuario, y pues bueno, otras dos especies que también están acá en la zona, por lo menos allí en la zona de Planes de San Rafael, también encontramos otra de esas especies, por lo menos encontramos otras tres especies, ya no en el páramo, sino en estas franjas más bajas del bosque, y pues bueno, la historia es que también le vamos a nombrar una especie en honor al municipio de Santuario, se va a llamar Santuariensis, y pues también encontramos otras especies que están en categorías de amenaza, algunas son bonitas, otras no son tan bonitas, algunas son coloridas, digamos que hemos encontrado diferentes especies de ranas de cristal, como esta verde que vemos ahí, encontramos muchísimas de las especies que están amenazadas, otras especies que no están reportadas para acá, para el área protegida, y bueno, pues digamos que hay unas especies que no son bonitas, pero hay unas muy coloridas que son muy bonitas, como esta roja, que es la rana rubí, que está como en toda esta zona cafetera, y les quería mostrar esta, esta es una de las alamandras, que son diferentes a las que llamamos salamanquejas, las alamandras no tienen uñas, y tienen cuatro dedos en las manos, son diferentes a las salamanquejas, que las salamanquejas son reptiles, las salamanquejas son las que están en las casas comiendo mariposas, estas solas se encuentran en el bosque, y esta especie fue nombrada hace aproximadamente 15, 20 años, en honor también al Parque Nacional Tatamá, se llama, bueno, bolitoglosa tatamá, que es una salamandra, pues que no tiene pulmones, solo respira por la piel, entonces pues es un dato curioso, y también esta especie, que está describiendo un colega, también es una nueva especie, que es una especie de rana de cristal, pues son bien bonitas, solamente están en las quebradas, y pues bueno, también es otra de las nuevas especies, entonces como pueden ver, a pesar de todo lo que conocemos, aún hay muchísimas especies nuevas por descubrir, y bueno, pues digamos que lamentablemente, ahora sí traigo las malas noticias, por lo menos con esta enfermedad, que ha sido peor que el COVID para los anfibios, de pronto ahí se ve en la presentación, algunas especies de ranas, que están muertas en las quebradas, es muy común cuando llega este hongo, encontrar las especies muertas, en el suelo o en los ríos, porque es devastador, o sea, a la especie que le da, la mayoría de ellos, pues las mata lamentablemente, y pues finalmente el Parque Nacional Tatamá, no es ajeno a eso, de pronto no sé si alcanzan a ver, los mapas de los parques nacionales, los hemos encontrado, en todas las áreas protegidas, y en el Parque Nacional Tatamá, no sé si alcanzan a ver los puntos rojos, pues casi que está distribuido en todo el parque, pero hay una buena noticia, no la encontramos en los páramos, entonces suponemos que parte de ese aislamiento, de que casi ningún humano ha podido llegar a ese páramo, también ha hecho que el hongo no llegue allá, porque por lo menos en todas las otras localidades encontramos este hongo que ha matado a cientos de especies, y pues digamos que sí es una muy mala noticia, y tal vez sea la causa de por qué no estamos encontrando todas las especies que habían hace 20, 30 años, pero la buena noticia es que no está en el páramo, o sea que el páramo está muy bien conservado, y pues digamos que debe ser objeto de conservación, por lo menos, y tratar como de poder cuidarlo, y mantenerlo así aislado, para que digamos no lleguen enfermedades, y las especies puedan seguir viviendo allá. Bueno Gustavo, haciendo pues como una recapitulación, y todo lo que usted nos ha explicado, lo que nos ha hablado, frente a esta amenaza, frente a estos estudios, que no son nuevos, frente a esta gran labor que se hace a través de parques nacionales, y obviamente el santuario, por tener ese privilegio, usted lo menciona, especies únicas en el mundo, eso relativamente lo desconocemos, pero a la vez resaltamos, que en el santuario existan estas especies, que ya están identificadas, y obviamente ustedes trabajan para eso, para la preservación. Cuando usted habla de 94 especies, y de las cuales ya el 50% dentro de lo que han podido observar, se pensaría que desaparecieron, es porque ha sido parte del hongo fundamental, que usted menciona, que las ha acabado. También, dentro de lo que usted ha hablado, es por el trabajo que se hace de preservar, y evitar que haya, digamos, presencia del ser humano, para, obviamente, porque son especies muy, no por el tamaño, pero sí expuestas a... Son muy sensibles. Son sensibles, obviamente, porque por el tamaño, y la contextura, y todo lo que implica ver un anfibio, pues lleva a eso, a que se han amenazado fácilmente. Pero, Gustavo, cuando usted habla de especies, hoy estamos viendo aquí las ranitas, estamos viendo las salamandras, ¿qué especies podemos destacar, aparte de esas que usted dice, que son únicas acá en el santuario? Pero, usted tiene ya, por decirnos el nombre científico, de algunas de ellas, pero, ¿cuáles especies podemos identificar, como generalmente conocemos, las ranitas, los zapitos, ¿qué más de anfibios podemos ver ahí, en el Parque Nacional Natural Catamarca? Bueno, pues, digamos que las especies de anfibios, son bien diversas, por lo menos hay algunas que, que son muy coloridas, digamos que son las que, por lo menos para nosotros los humanos, se destacan más, por estos colores, también son venenosas, pero, digamos que, ese color, quiere decir que, son venenosas, sin embargo, para nosotros no son venenosas, digamos, son venenosas para una serpiente, que se las come, una ave que se las come, entonces, por eso son tan coloridas, digamos que, por lo menos, ahí en la presentación, hay una de estas especies, de ranas coloridas, que es la rana, esa rana roja, digamos, estas pueden ser, digamos, destacables, porque, pues, son bonitas, la gente, la gente las ve, y les parece hermosa, un animal de estos, hay varias especies, de estas ranas coloridas, en el parque Tatama, otras, digamos, muy representativas, pueden ser las ranas de cristal, la llamamos así, porque, cuando uno las voltea, digamos, ventralmente, se les alcanzan a ver, los huesos, de color verde, se les alcanzan a ver, como parte de las vísceras, y, pues, realmente son, como muy transparentes, son también especies muy bonitas, y, pues, yo creo que el otro grupo, que se debería destacar, son las especies, que llamamos endémicas, o que solamente existen, en el parque nacional, pues, generalmente, son esas mismas, las que están amenazadas, entonces, pues, también se vuelven súper importantes, pues, porque son, son como el legado, para conservar, en el parque nacional, digamos que hay, hay otras especies, que pueden ser, curiosas para nosotros, digamos, que son grupos, como menos conocidos, por ejemplo, como las alamandras, pero bueno, pues, digamos que, son difíciles de ver, la gente, digamos, en su cotidianidad, nunca las ve, o sea, son, son muy raras, entonces, pues, yo creo que si habríamos de destacar, algunas de esas especies, pues, podríamos destacar, estas que mencioné, bueno, Gustavo, este tema es importante y apasionante, por lo mismo, porque, en santuario, a veces, desconocemos, de lo que aquí, en el parque nacional, natural, Tatamaa Vita, de lo que allí se conserva, de lo que allí debemos cuidar, de cómo, el ministerio del medio ambiente, cómo estas entidades, a través de convenios, fortalecen, esta, digamos, preservación, de especies, tanto, en el caso de hoy, que estamos hablando de anfibios, como también, en el caso, pues, de animales, de mayor envergadura, que los hay allí, pero que, queremos que ustedes, acá en santuario, sepan, cómo hay una labor importante, que a veces, esa es una labor, que no, trasciende, digamos, a los medios, o una labor, que no se conoce, pero que es silenciosa, con gran importancia, obviamente, por eso hoy destacamos, la presencia, gracias a, María Elena Giraldo, y también, gracias a Gustavo González, que están acá, dándonos a conocer, esa labor, que hace parte nacional, de Tatamaa, en el caso, pues, de santuario, por eso, Gustavo, pues, queremos decirle a usted, que esa labor, como biólogo, que tal vez, para personas del común, no es natural, hablar de ello, es decirle, que está haciendo, un trabajo importante, que como especies, que son, el anfibio, es porque puede habitar, en el agua, porque puede pasar, a la tierra, y conviven, los dos medios, respiran debajo del agua, respiran, fuera del agua, es decir, es algo tan interesante, usted como biólogo, debe saber, cómo es, el funcionamiento, un ser de estos, un ser vivo de estos, que pues, no lo hacemos nosotros, a veces, resistimos poco tiempo, debajo del agua, ahora un animalito, como una ranita, un sapito, hacerlo, poder hacer eso, pues es fascinante, verdad que sí, que viene entonces, seis años usted, trabajando en este proyecto, aparte de preservar, de conservar, que viene para, para todas estas especies, que hay que hacer, para que ese hongo, no siga entonces, corriendo por, por esas montañas, con las heladeras, bueno, que viene, por lo menos, con el Parque Nacional Tatamá, venimos trabajando, en hacer, lo que llamamos, un monitoreo, que es ver, año tras año, qué está pasando, con esas especies, que están amenazadas, si siguen desapareciendo, si por lo menos, se vuelven a encontrar, pues porque, digamos, es un trabajo, que la investigación, no es algo, que se hace, digamos, en un momento, y ya, sino, lo seguimos haciendo, año tras año, para poder saber, cómo están esas especies, si aumentan, sus poblaciones, o disminuyen, por otro lado, pues vienen temas, también de educación ambiental, con los parques nacionales, en otros parques nacionales, también venimos, haciendo acuerdos, de conservación, con las comunidades, o con los campesinos, para que, por lo menos, tratamos de disminuir, esas zonas, en donde hay tanta intervención humana, para tratar de cuidar, esos bosques, en donde están, esas especies, amenazadas, y tal vez protegerlas, y pues, finalmente, con el hongo, con este hongo, que ha, devastado, cantidades, de, de, anfibios, principalmente, algunas especies, de anfibios, que han desaparecido, pues, es difícil hacer un manejo, pero por lo menos, ya que sabemos que está, que el hongo, lo tenemos acá en Tatama, que es una enfermedad, peligrosa para estos animales, pues, digamos que las recomendaciones, han sido, tener restricciones, para que no entre, esta, esta enfermedad, al páramo, entonces, también, pues, obviamente, hacer investigaciones, para ver, qué está pasando, cuál es, cuál es el efecto, real, de esa enfermedad, en estas poblaciones, tan amenazadas, de estos animales, pero yo creo que, la principal recomendación, es, por lo menos, restricciones, por lo menos, para la gente, que se moviliza, debe tener cuidado, porque nosotros, somos los principales, dispersores, de este hongo, lo llevamos en las botas, en la ropa, a nosotros, no nos hace nada, pero a los animales, los, por lo menos, puede causar, la extinción, de especies, y, pues, dentro de esas recomendaciones, digamos, es, prevenir, como que haya, tanto acceso, a ese páramo, y de esa forma, evitar, que ese hongo, llegue allá, a esa zona. Muy bien, Gustavo, ahí está, el tema interesante, ¿no?, va a hablar de, esa educación, y ojalá, pues, que con los niños, que, pues, obviamente, empiecen a conocer, ver todo este tema, de, de lo que hay allí, el hábitat, de estas especies, obviamente, profundizando, y, sabiendo que hay vida, entonces, Gustavo, pues, quisiera que, de pronto, me, me regalara nuevamente, eh, cómo quedarían los nombres científicos, de estas especies, hay dos, mencionas dos, una, o no, en honor a santuario, y otra, en honor a tatamá, de esas especies únicas, que hay aquí, en este lugar tan hermoso, que tiene el mundo, bueno, pues, realmente, nosotros preferimos, no revelar los nombres, antes de que salgan, pues, como científicos, por, por labores científicas, y, ¿quién, quién es la persona encargada, de dar ese nombre? Nosotros, somos nosotros, los que van a la zona, los biólogos, los que encuentran, sí, eh, pero bueno, para este caso, pues, igual lo puedo decir, eh, yo no soy como tan hermético, con, con estos datos, eh, por lo menos, para una de las especies, que está en el páramo, eh, pues, bueno, el nombre de este género, pues, digamos que tampoco nos dice nada, porque, pues, es, son nombres en latín, eh, son del género pristimanti, se llaman así, que son ranas, las llamamos ranas de lluvia, les gusta la lluvia, eh, digamos que son, la mayoría de las especies son cafés, digamos, no son como muy llamativas, eh, y, pues, va a quedar una pristimantis tatamá, en honor al páramo de tatamá, pristimanti, pristimantis tatamá, pristimantis tatamá, y la otra, como, como latinizamos, porque son nombres en latín, latinizamos los nombres, entonces, la otra queda, santuario ensis, entonces, santuario ensis, sí, entonces, va a quedar pristimantis, santuariensis, entonces, eh, o en español, digamos, si la dijéramos, en español sería como santuariensis, entonces, esos van a ser los nombres de, de esas especies. Vea, lo anecdótico, digamos, de esta entrevista, y la importancia de tener aquí, ha gustado precisamente, porque nos relaciona, un trabajo apasionante, biólogo, haciendo su labor hace más de seis años, y precisamente, en toda esta zona del Parque Nacional Natural, de tatamá, y nos ha hablado, pues, de la importancia que debemos ver, frente al cuidado y la preservación, de estos anfibios, llámese ranita, llámese sapito, llámese salamandra, bueno, los anfibios en las diferentes especies, y pues, como usted lo dice, es un trabajo que todavía falta, para seguir descubriendo, qué pasó con estas especies, que posiblemente desaparecieron, o están en zonas, donde todavía el ser humano, no ha podido pisar, pero es un largo camino todavía, para recorrer Gustavo. Así que, muy amable a usted, y a todo su grupo, que viene realizando esta expedición, esta investigación, por hacer parte, de lo que tiene el santuario, y obviamente resaltarlo, hoy aquí en Teletatamá. Bueno, muchísimas gracias, también por, al menos por dejar, hacer posible, que podamos comunicar esto, la mayoría de las personas, no saben, qué es lo que pasa, y digamos, que la situación en general, digamos, con el cambio climático, y la biodiversidad, es catastrófica, catastrófica, y de pronto, los humanos, nos enfocamos más, en otras cosas, como el diario, que hacer, pero pues, también es preocupante, que perdamos, digamos, nuestra riqueza biológica, en el país, ¿no? Entonces, también es como, nuestro legado, y nuestra herencia, para las futuras generaciones, y de ahí, también es que radica, como la importancia de esto, muchas gracias. Y lo importante, que juega, como papel, estos animalitos, ¿no? En el medio ambiente, en el ecosistema, el papel que tienen ellos, así, los veamos, de pronto, alejados, o desconozcamos mucho, de lo que es una ranita, un sapito, pero juegan un papel, un papel importante, en la biodiversidad, no solamente aquí, de San Palio, sino del planeta. Así que, a ustedes, por acompañarnos, por también, estar pendientes, de esta importante información, agradecerles, y obviamente, pues, interesados, Gustavo, que el día de mañana, de pronto, pueda tener videos, pueda tener fotografías, de traerlas acá, para que ustedes, vean más, ¿cierto? Tener, digamos, una evidencia real, de todas estas especies, que están allí, para descubrir, y para cuidarla. Así que, muchas gracias, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.